El primer día de conclusiones del caso que se sigue contra David West y otro hombre de apellido Zain, así como una mujer de apellido Tejada por cultivo de marihuana, tuvo fuertes declaraciones de parte del abogado defensor de West. En su declaración el abogado afirma que el proceso que se sigue contra los acusados es ilegal, ya que según expresó se perdieron secuencias fotográficas que en su momento se tomaron en el vivero donde al parecer West tenía plantadas las matas de marihuana. Una secuencia fotográfica es eso, una secuencia. En el momento que se extrae una fotografía de esa secuencia fotográfica, deja de serlo y por ende esa secuencia fotográfica se convierte en ilegal. Entre las horas que declaró el testigo Carlos Monge, Carlos Luis Monge, que fue el ingreso al recinto privado de mi representado, y como así lo declaró mi representado, que coinciden las dos declaraciones, es precisamente las horas en que se echan de menos esas fotografías. Quizás estos funcionarios nunca pensaron de que un detalle tan insignificante como una fotografía fuera una prueba tan importante. El defensor argumentó además que durante el proceso se le violentaron los derechos humanos a su representado, por cuanto aduce que nunca se le leyeron los derechos a West al momento del allanamiento, de ahí que pide la liberación de David West. Efectivamente, en el presente proceso se han violentado los derechos constitucionales que van en contra de lo establecido por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se han violentado los derechos no solo de mi representado, sino los derechos de cada uno de los participantes como imputados en este proceso. Además, uno de los puntos más controversiales en el caso es que al parecer los agentes del OIJ se valieron de una orden de revisión territorial del Minae para ingresar a la residencia de West, y no precisamente por el cultivo de marihuana. Lo que expresa la defensa es que este tipo de revisiones solo la deben hacer inspectores del Minae y no agentes judiciales. Además, en ningún momento los agentes tenían por qué ingresar al vivero donde estaba la marihuana. Véase cómo la posible plantación queda totalmente fuera del área de protección del río Chucuyo. Todos estos elementos, todos estos indicios encadenados uno a otro nos vienen a demostrar que efectivamente el organismo de investigación judicial, honorable tribunal, tenía conocimiento de que la actuación que estaban realizando era ilegítima, que se valieron de un proceso ambiental para poder realizar un allanamiento ilegal dentro de una propiedad que se encontraba inclusive fuera del expediente ambiental por el cual se había señalado una orden, una inspección ocular, incito. West ha permanecido dos años y medio en prisión mientras se esclarece su caso.